La estrategia con Urban Azul por la calidad urbana y la cohesión social apunta hacia el avance de las colaboraciones urbanas saludables entre municipios. Lograr un modelo de desarrollo que implique un equilibrio coherente e integrador entre lo económico, social y ambiental. Articulado desde una economía más verde, más eficiente y que impulsa actividades de producción y consumo con bajas emisiones de gases efecto invernadero. Acciones que contribuirán a la creación de nuevas fuentes de empleo. Tras décadas de intenso crecimiento, Lanzarote se ha convertido en una isla capaz y moderna con servicios de calidad. Los últimos años de crecimiento poblacional han puesto en el punto de mira la necesidad de repensar el modelo urbano y la competitividad económica, de replantear los equilibrios medioambientales y el bienestar social. La reciente adjudicación de 10 millones de euros de fondos FEDER para la implementación de la estrategia con Urban Azul permitirá desarrollar acciones en el marco de las ciudades inteligentes y sostenibles. Promoviendo las tecnologías de la información y la comunicación en estrategias de desarrollo urbano integrado. Mejorando la eficiencia energética y el aumento de energía renovable en las áreas urbanas. Favoreciendo la transición a una economía baja en carbono, priorizando los esquemas de movilidad para peatones y ciclistas. Una línea de compromiso con el medioambiente y la protección y desarrollo del patrimonio cultural iniciará acciones de recuperación ambiental y patrimonial. Promoviendo la inclusión social y luchar contra cualquier tipo de discriminación social. Acciones que se centrarán en la regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas desfavorecidas. Esta estrategia servirá para guiar la redacción de nuevos planes de proyecto a través de un proceso en el que la participación vecinal ayudará a definir un nuevo horizonte a corto plazo. Donde las personas y el paisaje natural y cultural estén en primer plano siempre. Estrategia con Urban Azul. Una manera de hacer Europa.